Masks, haz un video de Halo. Masks, haz un video de Halo. Masks, haz un video de Halo. ¡Ja, ja! Hablé como el wey de Sao Park. Lígras y lígras, muy elegante, ¿cómo están? Espero ser fans de TV, pues de ahí en los años yo soy Maxima. Mucho gusto darle la bienvenida a este nuevo video. Y pues nada, sean bienvenidos a la review no oficial, pero muy elegante de Halo. Bueno, 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 ¿de qué trató el Halo 6 o el Halo Infinite? No sé cómo se llama ya. Pues en la conferencia salió un trailer. No, ese es un microbus, un trailer. No, 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 no. O sea, un avance del juego. ¡Claro! También salió ahí el Halo. Y bueno, para los que no conozcan qué es un trailer, es un avance de un juego o película, básicamente. El primer trailer conocido en la humanidad fue cuando en la Biblia dijeron que Diosito se iba a morir. Y sí se murió al final. También fue el primer spoiler de la historia. El segundo trailer fue Optimus Prime, porque ese wey vive aquí desde hace mucho. Y el trailer básicamente era de lo siguiente. ¡Fum! ¡Loguito de Xbox! Achis, achis, es un simio que habla, igual que los que viven en Ecatepec. Después un señor desempaña su vidrio, sí, así como en el Titanic. Después sale un señor muy triste que se hinca. Recordemos que este señor fue el que encontró al Masterchef volando en la Vía Láctea como León Larregui. Luego pistolitas, paz, explosiones rojas y verdes. El chango sigue hablando, pero yo no entiendo qué dice porque no hablo chango. Después sale el jefe maestro y parece que abre el refri en la noche. ¡A mano, el echelala! Posteriormente a esto todo se sale de control y sale la clica de los changos. Y después sale un enano muy enojado. ¿Por qué los enanos todo el tiempo están enojados? Podemos ver que ahora el Halo verde tiene un ganchito. Los ganchos son lo mejor de la vida. Con eso puede sacar un bebé. Podemos ver que ahora los changos también vuelan y que el jefe maestro salió en rápido y furioso. Halo infinito. Conclusión. Y conclusión es que ahora el Halo verde usa un gancho para combatir contra los fetos de simios de Ecatepec. En una invasión en la que tratan de saquear todos los Electra. ¡Qué gran campaña! Y también nos mostraron un nuevo tráiler que se llama Conviérdete en el cual podemos ver una gotita de agua que se cae. ¡Ay, una gotita! Después vemos una madre que vuela a Olo Borgo. Después vemos muchas particulitas porque, oye, vamos a farolear el poder gráfico de nuestra consola. ¡Chingue su madre! Después vemos la mano del Snoop Dogg salir del agua. Pero en realidad el secreto es que están haciendo la armadura del Halo verde. Pero en realidad aquí hay un dato curioso que nadie ha visto y que solo los muy profesionales y muy expertos en el juego hemos visto. Están creando una armadura verde, es por eso que al Halo se le llama Halo verde. Como todos sabemos los super soldados no tienen tiempo para ir al baño. Entonces la primera armadura tiene un problema con el desagüe de las aguas negras y se le sale por la mano guácala. Y por último lo marcan como res. También nos enseñaron un gameplay donde primero salen unas letritas y después sale el señor que al principio estaba afligido. ¡Oh, ahorita ya no está triste, estoy enojado! El señor pierde el control de su nave porque pues todos sabemos que los blancos no saben conducir rápido. Por tanto Choca se desmaya y luego el jefe maestro le dice Y él dice, a la verga me asustaste compa, eso no se hace wey. Yo te voy a decir algo, me vuelves a hacer eso y te parto toda tu puta madre wey, me cojo a tu prima de paso. Y entonces él le dice, no, 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 ya me voy al parque, adiós. Ya en el parque le empieza a disparar a muchos enanos. Encuentra una navesota y dice, hmm, hay muchas navesotas, parece un lugar seguro, ja. Después nos dejan ver que ahora el juego tiene un mapa abierto. Así como el Grand Theft Auto, podrás jugar a ser taxista. Pero ojo, recuerda que esta campaña tiene lugar en Ecatepec. Y como toda buena persona de Ecatepec, el jefe maneja, atropella enanos y le dispara a la gente. Podemos ver muchos disparos, pero también podemos ver el hermoso nevado del Toluca. Al final le aparece otra vez el simio, pero ahora en color rojo. Debe traer su outfit supreme. Y después sale su cara, curiosamente se parece al babo de Cártel de Santa. Y pues nada, espero les haya gustado esta reseña no oficial, pero muy elegante. Espero les haya gustado, dejen su like, su comentario, síganme en Instagram. Y en TikTok, ahí salgo bailando con un cubrebocas como bikini. Recuerda que también tengo un podcast de comedia en otro canal, así que ve a escucharlo. ¿Va a volver a ver Halo en este canal? Bueno, pues la respuesta es que...